Bueno, muy bien, estamos de nueva cuenta con nuestras cápsulas de gotitas de éxito. Recordarles que lo hemos llamado gotitas de éxito porque una gota puede partir una piedra, aunque sea en mil años, a través de esa secuencia. En estas gotitas de éxito ya habíamos terminado un ciclo hablando de hábitos de alto rendimiento y hoy quiero preguntar, quiero que te preguntes y quiero que analicemos en dónde podría ser nuestra mejor inversión, no un gasto. Una de las mejores inversiones que hoy queremos sugerirte a través del tiempo de programas de capacitación es en ese ser que nos acompaña hasta el último suspiro de nuestra vida, nosotros mismos. Ahí, en ese ser, está la mejor inversión de tu vida. Vamos a analizarlo, quiero que reflexiones. Este ser, el que me acompaña, me acompaña en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada y me va a acompañar hasta el último suspiro de mi vida. Imagínate invertir en algo que te va a acompañar hasta los últimos momentos. Ese ser de cual te quieres acompañar, porque nosotros podemos tener un ser que nos acompañe cada segundo de nuestros días, depresivo, malhumorado, prepotente, soberbio, negativo, que todo le molesta, que todo le incomoda y resulta de que a veces creo que cuando yo cambio de trabajo, de lugar, de pareja, a veces pienso que ese ser queda con ese otro ser. Pues no, yo me lo llevo, me va a acompañar. Entonces yo estoy aquí con mi pareja, tenemos una relación, esta pareja tiene que aguantar mi soberbia, mi prepotencia, mi falta de humildad, mi negatividad, y ella me aguanta eso. Y un día yo termino con esa pareja, no crea que yo le dejo ese ser ahí y me voy como un nuevo ser. No, ese ser me va a seguir acompañando. Tú vas a llegar con una nueva pareja y esa pareja te va a encontrar a ti junto con ese ser. Un día de pronto renuncio al trabajo que estoy realizando. Termino en una empresa y digo, gracias mi amable, me voy. Ahí les dejo mi ser, yo no le dejo mi ser. Renuncio al trabajo, pero me llevo ese ser conmigo y sigue acompañándome el depresivo, negativo, malhumorado, prepotente, soberbio. Y donde tú vayas, ese ser ahí va a estar. ¿No te parece una flojera acompañarte de esta persona por el resto de nuestros días? ¿Qué tal si invertimos en nosotros, en mejorar nuestro ser, en mejorar la actitud, en mejorar la disposición, la amabilidad, la generosidad, la abundancia, la prosperidad? Ah, qué rico mejorar en nuestra alegría, en nuestra capacidad de relacionarnos con todos los seres humanos que nos rodean. Un ser agradable, un ser buena onda, un ser espectacular. Entonces resulta que un día tú terminas con esa pareja, pero tampoco le dejas ese ser, tú te lo llevas. Y a donde llegues, con una nueva pareja, llegas con un ser amable, generoso, próspero, abundante, alegre, chusco. Un día renuncias a esa empresa y la que perdería sería esa empresa, la que perdería sería esa pareja, porque tú, cuando agarras tus cosas, te llevas a tu ser y te va a acompañar hasta el último suspiro de tu vida. Entonces, volvámonos a hacer la pregunta, ¿dónde sería la mejor inversión de mi vida? En mejorar mi ser. Trata todos los días de mejorar tu ser y ese dinerito no se va a perder. Capacítase, estudie, prepárate, conoce, lee, relacionate, cada que te vayas a enojar y explotar, prepara, piensa que tienes la libertad interior de elegir, vive en comunidad, vive con alegría, oye, vamos para tal parte, vamos, esta actitud, estas ganas de vida te va a acompañar por siempre. Hoy te invito entonces a que la mejor inversión que puedes hacer es en tu ser, que siempre te acompañe un buen ser, es tu decisión. Que tengan muchos éxitos.